Al promediar las 7.25 de la mañana en las inmediaciones de prolongación Cajamarca y Atahualpa, en la junta vecinal Corazón Huanca, se alertó de la presencia de un sujeto que se encontraba tirado en la pista y con una herida abierta a la altura de la ceja izquierda. En el lugar, los serenos de Huancayo empezaron a brindarle los primeros auxilios al varón identificado como Víctor Ramón de la Cruz. Por su estado de ebriedad sufrió una aparatosa caída, según indicaron los testigos, golpeándose fuertemente la cabeza contra el pavimento. El sujeto, al ser reanimado, mencionó que minutos antes sostuvo una riña con un sujeto quien lo golpeó y además intentó sustraerle sus pertenencias. Así efectivamente, a las 7.30 de la mañana, hemos ubicado entre Girón, Cajamarca y prolongación Atahualpa a un sujeto tenido en el piso. Al reanimarlo, este sujeto tenía un corte en la ceja izquierda y además algunos testigos requieren de que habría sido golpeado por dos sujetos, quienes habrían querido asaltarlo y para luego darse a la fuga. Bueno, se le ha conducido al hospital Daniel Alcides Carrión para su atención oportuna. Los agentes de la unidad de serenazgo de Huancayo empezaron a brindarle primeros auxilios. El afectado fue derivado después al hospital Daniel Alcides Carrión.